¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es martes 3 de noviembre de 2020, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourense. Y también lo notarán las familias. Comenzamos. Bajan los casos activos en Ourense, 27 menos en un día. La provincia mantiene la presión hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos, con 18 ingresados, dos más que ayer. El área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, ha notificado un descenso de los casos diarios de COVID-19 en la provincia. Tras los 1.299 casos registrados este lunes, hoy los positivos bajan a 1.272, 27 menos con respecto a la jornada anterior. También descienden los contagios diarios. En el último día se notificaron 38 positivos, frente a los 87 del lunes. El punto negativo del martes sigue estando en los hospitales, donde se ha producido un aumento de los pacientes ingresados en UCI, que suben a 18, dos más que ayer. Los ingresos en plantas se mantienen estables, con 80 pacientes hospitalizados. También se ha producido un incremento en el número de curados. En las últimas 24 horas, 63 personas superaron la enfermedad en la provincia, lo que eleva a 5.045 el total de recuperados. En cuanto al número de fallecidos, suben a 243, tras notificar el Sergas tres decesos en el último día. A Dirección General de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou, na súa última actualización, que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 9.376. Neles, 1.603 son da área da Coruña, 963 da de Lugo, 1.272 da de Urense, 1.082 da de Pontevedra, 2.126 da área de Vigo, 1.348 da de Santiago e 982 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 79 están en unidades de cuidados intensivos, 466 en unidades de hospitalización e 8.831 nos seus domicilios. Por lo de agora, en Galicia, hai un total de 28.095 persoas curadas, registrándose 944 falecementos. O número de PCRs realizadas é de 706.326. Tras unha das jornadas máis duras da pandemia, onten, Galicia, co falecemento de 21 persoas, o BNG pedía hoxe o confinamento da Comunidade Autónoma. Hoxe, na rúa, moitos dos cidadáns incidían no dano que se lle faría a economía. Home, eu casi creo que sí, que debería ser mellor confinarnos, porque así tamén ao mellor é que senón non hai controle. Volveis a xente nos terrazas e nos bares que a malloría das veces estaxe sin por a mascarilla e os contagios siguen. Eu son partidario de que sí, de que se confina todo o mundo 15 días, e así, pois, a ver si se dá controlado. Se todos fixáramos as cousas como de Ormanda, creo que non, pero neste caso, por unha parte pareceme que deberían, pero por outra, pois, a economía tamén non está como para confinar a xente. Entón, a solución é que nos confinen 15 días e que así podamos salir un mes, pareceme correcto, pero, claro, é que é complicado. Realmente, non o sé, o que é que debiéramos de cumplir todos a normativa tal cual debiera de ser. Confinarnos a todos, máis que nada polo comercio, polo todo que sería un palo, outra vez, grandísimo, non? Penso que máis conciencia teníamos que tomar todos e tomar todas as precaucións de vidas. Ora, se non queda outro, pois, habrá que asumir o que sea. Se féramos responsables, non, pero o que está pasando é moi posible que sí. Esto está tan difícil que, a verdad, é que ninguén os políticos mismos saben o que van facer. A segunda onda da pandemia está golpeando aquelas persoas que xa se atopaban nunha situación crítica. A perda de emprego e a falta de ingresos aumentan ourense o número de familias que acuden ás caritas parroquiais en busca da axuda. Estes días, nas parroquias estánse repartindo os alimentos procedentes do Fondo de Axuda Europea aos máis necesitados, distribuídos a través do Banco de Alimentos e Cruz Vermella. Visitamos San Pío 10. Aquí estes paquetes chegarán a 145 familias. E aquí na parroquia unhas 145 familias neste momento, porque no tempo de pandemia sumaronse varias familias máis por as circunstancias económicas que estamos a sufrir. E distribuímoslas casi todos os meses, según as necesidades e según os alimentos que teñamos tamén, según o material que teñamos. Estamos vendo que a crisis producida por a pandemia está botando a moitas familias, e tamén casos moi sangrantes incluso de xente con prestacións sociais mínimas e, portanto, que veñen tamén a pedir. A través moitos de servicios sociales, outros a través de organizacións como Caritas, Cruz Vermella, etc. E nos procuramos atendelo na medida das nosas posibilidades. A parroquia conta cun grupo de voluntarios de Caritas que se encarga de facer o reparto entre as familias que precisan axuda nestes momentos e cuxo perfil a día de hoxe é moi distinto. Tradicionalmente, o perfil era de xente inmigrante, moita, moita de xente inmigrante, e aquí tamén hai unha colónia de xente de etnia gitana, pero agora tamén está vindo xente de, bueno, digamos que con seus pequenos negocios, porque esta cidade tamén sabemos do que vive, de pequenos negocios que están a botar a persiana abaixo, que se están cerrando, e, portanto, familias que teñen moitas necesidades. É verdade, verdade, que os colexos neste momento tamén é un colchón bo, no sentido en que moitos dos nenos están indo aos comedores escolares, porque na pandemia, no confinamento que tivemos do domer de marzas a maio, pois moitos viñan porque non tiñan que darlle de comer aos pequerrechos, porque non había comedores, e, portanto, era terrible. O confinamento foi moi duro nesta parroquia, xa non só pola falta de alimentos, senón pola outras cuestións que o agravaron, como a violencia de xénero. Nos levábamos xa comida, levábamos xa comida a casa, porque non podían sair, por o tema do maltrato e tal. A mín, ises casos é que me destrozaban totalmente. Por o máis durísimos. Durísimos. Moito máis duro do que moita xente pensa. Durísimos. E, sobre todo, durísimos para os máis débiles da nosa sociedade, que son, generalmente, os que pagan sempre a dureza da vida e das condicións económicas. E, como consecuencia da pandemia, xa temos asumido que este ano non haberá magostos. Nuns días estaremos celebrando o San Martiño. E tempo de magostos, e este fin de semana, o monte debería encherse de pandillas de amigos e familias asando castañas. Así que, aquí dentro, nos postos da Prazada Bastos, teria que estarse notando. Pero a realidade é moi distinta. E este ano non se venden castañas. A castañas estamos vendendo pouca, pouca castaña. E de cara está máis ou menos, igual que o ano pasado. Non está máis cara e nada. Está igual que o ano pasado. O que pasa, claro, que non hai asociacións que se elevaban bastante castaña. Había pandillas de amigos que se xuntaban, e ainda elevaban 10-15 kilos de castañas para todo eso, pero ahora eso non o hai. Pois, de momento, non o hai. Entón, é o que pasa, non se está vendendo moi pouquinha. Bueno, o precio máis ou menos está igual que o ano pasado. O que pasa é que, claro, a gente non o leva. Porque, a ver, parrilladas non se fan. A casa non se xuntan. Entón, entón, este ano baixou, eu que sei, o 80% dos outros anos. De feito, ano pasado, nos habíamos vendido moitas para xente de fora, para excursión, e iso que había, houvera moitas. Este ano nada, que va, nada, nada, este ano moi mal, moi mal, moi mal. Véndese moi pouca, porque co que está caindo, a xente non vai poder ir ao monte. Entón, isto levan un kilo, medio kilo, para facer na casa así daquela maneira. Entón, que quere que che diga? Non é outros anos. Outros anos, pois a xente compraba porque iba ao monte, porque podía ir aos pueblos, porque podían ir a moitositos, e non se podían ir a ningún lado. Entón, non hai nada que facer. O mesmo suceden as carnicerías, porque non hai má gosto, sen chourizos ou mesmo costela, pero tampouco e aquí se nota nada e non parece que a cousa vai a cambiar o longo da semana. Hombre, de momento, ainda é moi cedo, estamos a luz e a martes, pero eu, despois da experiencia que tuvemos en Fiales Difuntos, que non me queixo en cuanto ás vendas para a casa, pero para má gosto o cero. O día de Fiales Difuntos era un día que se facía muchísimos, muchísimos má gostos. E nada, foi asociación de veciños, viñan de tamén familias, pandillas de amigos, pero a ver, a asociación de veciños ni se les espera ni viñaron. E de familias, xa ves, con esto da convivencia, non creo que tamén caixa nada de nada. A ver, son os tempos que tocan, pídenos que non nos masifiquemos e non xe un temor moito, e eu creo que o que nos temos que quedar é con eso, non con má gosto. Os má gosto terán que dar para outro ano. O pan é outro dos produtos que se vendían non má gosto a estas alturas de momento, non hai ningún encargo. Vai xa moito porque, primero, entre o confinamento da ciudad, que non ven xente de fora, e que non saben que vai pasar daqui ao fin de semana que son os má gostos. Entón, a xente está como nun limbo, non fan planes, non encargan nada. A millor, o fin de semana pasado houvera sido un fin de semana buenísimo e nin a mitad porque faltou a xente que está fora, que está en vigo, que ven a ver a familia, eso todo non hai. Entón, por má gostos tampouco esperamos que isto sea millor porque non nos podemos xuntar máis cos que invivintes, entón, consumen menos. E despois tamén hai moita xente que están os pueblos, e xa non vai xa. Tal e como están as cousas, ninguén pensa a día de hoxe en facer o magosto no monte, tocas ar castañas na casa, resignados e confiando en que a situación mellore cara ao Nadal. Eu penso que non vai a ver como están as cousas, esta non vai a ver nada. Me creo que hasta que veña ou 21 a vez empeza a millor porque esta non creo que vai a ver nada, non vai a ver nada. Creo que non, non debería, creo. Porque tal e como está isto, xuntarnos así moita xente é un peligro. Pois, apretaos, corda a casa e pouco máis. Non, non vai a ser o magosto. Este ano non hai? Non, este ano non. De as maneiras que está facendo isto, eu creo que non vai a ver magostos, porque as reuniones, como tenen que ser pocas, este ano, os magostos, creo que non vai a ser nada. Habrá pocas reuniones porque non se pode máis que juntar que seis persoas. Entón, oi, aunque sean, e temos que facer as cousas con sentido, senón, os perjudicados somos nosotros. Entón, tendremos que tomar nosa as medidas oportunas. Máis en casa, me imagino. A situación que hai está un pouco un pouco fastiado, non? É mellor que os hagamos en casa, por si acaso, coa xente conviviente, porque isto non pinta de. Eu en casa, eu non salgo porque hai moito corabinos por aí. Eu en casita. Que non se pode hacer magosto en esta situación, pois nada. Hai que esperar e a que pase isto. A Federación de Comercio propón que este ano o Concello non instale todo o alumeado de Nadal que está previsto e que se destine ese orzamento axudas ao pequeno comercio. Na rúa, estas son algúnas das opinións que nos atopamos esta maña. Pois sí, máis acertado. Bien, o que pide a Federación, claro, que os cuartos vayan para as personas necesitadas. Penso que as luces que é unha alegría, non? Ao mesmo tempo, pois, axuda a xente a salir da casa e a gastar os cuartos. Pero, se non ponen as luces é como se fora ahora mismo, que é un día normal e corriente. Eu traballo en hostelería, entonces, en principio, estaría de acordo, a ver, non que non se ponen luces porque a verdad se queda un poquinho de alegría nos tempos que estamos, pero, bueno, si é o mellor que se reduza un poquinho o gasto, vale, en vez de invertir, pois, o que teña pensado invertir é invertir un poquinho máis, non se si que o resto gastan as luces. A ver, eu penso que tampouco pode estar a cidade moi triste como os tempos que corren. Estoy de acordo, para mí eso está moi estupendo, porque ahoritica hai moita crisis e tenemos que mirar de onde podemos ahorrar. Pois, eu penso que é unha boa medida, é dicir, a ver, o das luces de Nadal é que unha controversa, porque como a xente pensa, pois, claro, nos dá vida as calles e tal, claro que dá vida as calles, pero, se o pensas ben, que dá máis vida. Ter os comercios abertos, que haxa vida e que as familias poidan comer, é dicir, porque aquí un orense moito pequeno comercio está pasando mal, ademais da hostelería. Eu creo que dedicar esas cartos a tomar medidas para paliar un pouquinho o tema do coronavirus, pois, a verdade é que penso que é unha boa decisión. Pois, parece unha boa medida, porque sepa xudar a xente do comercio que está pasando tan mal, parece unha boa medida. La venta de coches en orense bajou un 30,2% hasta octubre. Los únicos que ganan cuota de mercado son os de energías limpias. Los datos de matriculación de vehículos no hacen sino certificar el brusco descenso en la comercialización tras la declaración del estado de alarma en el mes de marzo. Aquella paralización de actividades ha provocado un efecto arrastre al resto de los meses que se salda con un descenso del 30,2% entre enero y octubre en el mercado provincial. A estesa fecha se habían comercializado 2.672 automóviles frente a los 3.829 del mismo periodo del año pasado. aun cuando las diferencias se miden en décimas el mercado urensano aparece ligeramente más penalizado que el resto de provincias gallegas ya que en Pontevedra el descenso acumulado ha sido del 28,8% mientras que en Lugo la caída fue del 27,1% y en Acoruña del 29,2%. Y es que la caída del consumo apenas está dejando excepciones víctimas sobre todo de la incertidumbre derivada de la pandemia. La caída del mercado provincial se produce en todos los circuitos en el de particulares el descenso es del 29,5% y en el de empresas del 30,87%. Leve aumento de nacimientos en el primer trimestre del año la sangría demográfica se contiene en la provincia por su parte Galicia registra su cifra más baja de alumbramientos. La sangría demográfica se contiene en la provincia en el primer trimestre del año gracias a un leve repunte de los nacimientos según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística 354 urensanos nacieron entre enero y marzo de 2020 una treintena más que en el mismo periodo de 2019 cuando se alcanzó el mínimo histórico con 325. Tras seis años de descenso continuado en la cifra de nacimientos del inicio del año 2020 da un pequeño respiro en la serie histórica. No sucede así en el global de la comunidad que registró su número más bajo de alumbramientos desde 1996 año de inicio de los datos del Instituto Gallego de Estatística con sólo 3.820 nacidos durante el primer trimestre las defunciones de la provincia por su parte se mantienen en números similares a los de años pasados con 1.368 muertes en este primer trimestre 683 hombres y 685 mujeres 15 más que en el mismo periodo de 2019 por ahora se desconoce la afectación de la pandemia en las cifras de fallecidos en la provincia desde marzo son más de 240 las personas que han perdido la vida a causa del covid el parque náutico de galicia ubicado en castrelo de miños será sometido a una reforma integral al mismo tiempo que se ampliarán las instalaciones con el fin de poner en valor los recursos de este entorno y dar respuesta a la demanda actual el proyecto será cofinanciado por la asunta de galicia y por la diputación provincial contempla la ampliación de la nave destinada a guardar las embarcaciones que ahora en su mayor parte están en el exterior la mejora de los accesos la renovación de los parques y jardines y también de las instalaciones deportivas y piscinas municipales el objetivo de esta reforma es poder acoger en el futuro diversas competiciones deportivas internacionales es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Jorge Rón el deporte buenas noches las cosas no son como terminan son como empiezan la base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base aceites abril una base de oro comenzamos el tiempo del deporte un día más en noticias urense hablando de ciclismo y es que mañana la vuelta a España llega a urense la vuelta a España regresa a urense y lo hará 25 años después con meta en la capital entonces Lorán Yalaver se impusiera en la subida a la calle Pena Trevinca mañana Primo Roglic y Richard Carapaz llegan con solo 39 segundos de diferencia en una pasionante final de la ronda española en la pelea por la Maglia Roja entonces Lorán Yalaver se impusiera en la subida a la calle Pena Trevinca mañana Richard Carapaz y Primo Roglic llegan con solo 39 segundos de diferencia en una pasionante recta final de la ronda española por primera vez en la historia con el público ausente en una meta que estará blindada a los aficionados por los condicionantes sanitarios una meta espectacular esa del seminario mayor pero que como decíamos no podrá tener afluencia de espectadores los seguidores podrán ver a los ciclistas a su paso por la zona del río Miño tanto la ponte de Milenio como la ponte de Riberiño los aficionados al ciclismo solo podrán ver a los ciclistas en los kilómetros previos a la meta el pelotón llegará a la ciudad por la nacional 120 cruzará el río en dos direcciones primero por la ponte de Milenio y después por la ponte de Riberiño tras pasar por Palmés para la doble otra salva todo entre las 4 y 10 de la tarde y las 5 menos cuarto que es cuando tiene fijada la vuelta el paso por la ciudad después ascensión por Vista Hermosa y meta en el seminario mayor habrá que seguir mañana todas las indicaciones que nos marquen para poder seguir esa vuelta a España eso sí sin poder acercarse a la zona de meta y hablamos también de baloncesto porque el Codigalco Carmelitas regresa a la competición es nuestro último equipo de incorporarse a esta nueva normalidad y además tiene un nuevo fichaje el Codigalco Carmelitas comenzará este fin de semana en la liga y lo hará ante el Marín además el equipo colegial consiguió el fichaje que da definitivamente por cerrada la plantilla se trata de la base búlgara Ana María Kolian Drova procede del Beca Montana y ha sido internacional en categorías de formación suerte al Codigalco Carmelitas en esta nueva andadura en la primera nacional femenina y recordar la cita de mañana entre las 4 y 10 de la tarde y las 5 menos cuarto más o menos pasará el pelotón por la ciudad de Ourense esa zona del río Miño en la Porto Milenio Ponte de Riberiño y luego esa ascensión hacia Vista Hermosa y el Seminario Mayor hasta aquí Tiempo del Deporte por hoy los dejamos como siempre con la información meteorológica adiós Las cosas no son como terminan son como empiezan la base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril una base de oro Hoy intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso brumas matinales dispersas y temperaturas en descenso más acusado en las máximas las mínimas se registran al final del día El miércoles Galicia se queda bajo la influencia de los vientos de componente norte que dejarán una jornada de cielos alternando nubes y claros con chubascos más probables en el tercio norte Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso con heladas en comarcas del interior En la provincia mañana intervalos nubosos aumentando temporalmente a nuboso No se descarta en la segunda mitad del día algún chubasco en la montaña de Ourense temperaturas con cambios ligeros en descenso viento del norte y nordeste flojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!